Forma parte del largo camino que vienen haciendo las instituciones comprometidas en la formación de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia y tiene en esta oportunidad particularidades especiales que vale la pena resaltar. En primer término, este año representa la vuelta de nuestra comunidad universitaria a la actividad presencial. Después de haber estado alterada en su proceso educativo por la amenaza concreta de la pandemia de COVID que azotó a la humanidad entera. Resalto este hito por cuanto importa un paso de resiliencia y superación que nos merecíamos dar luego de tantos sacrificios. Hoy, todos los presentes somos diferentes a quienes éramos hace dos años. Acabamos de dejar atrás una amenaza a costa de dolor, fuerza de voluntad, cambios de hábitos y emprendemos el camino de la vuelta a la normalidad. Este hecho que resalto es un motivo de gran alegría. Por eso, agradezco a Dios nuestro Señor que con su mano misericordiosa nos acompañó en este trance duro. Es muy importante resaltar el trabajo abnegado que hicieron las fuerzas de seguridad de la provincia, tanto policiales como penitenciarias. Así, mientras hoy los civiles volvemos a las actividades normales, les agradecemos profundamente la extraordinaria labor que han llevado a cabo. Para nosotros, ustedes son motivo de orgullo y su aporte invaluable se va a recordar en nuestra historia. Con mi más profundo respeto, muchas gracias. Gracias.